Un like que he cerrado está aquí todo. Madre mía, madre mía. Venga, os voy a decir aquí dónde podría ser buena idea esconder este airtag. ¿Podría ser por aquí? Bienvenidos al canal Nikilovatio. Hola a todos, muy buenas, bienvenidos un día más al canal Nikilovatio. Pues sí, he instalado un airtag en mi Kia EV6. Y en este vídeo os quiero contar por qué creo que a día de hoy, 2023 ya para 2024, puede ser una buena idea instalar un localizador o un rastreador de este tipo en tu coche, aunque sea moderno y aunque pueda recibir actualizaciones, aunque bien sean de seguridad y más en un coche 100% eléctrico, vehículo conectado, que le llaman, aunque en este ya sabéis que va separado la parte de infoentretenimiento y mapas de la parte de gota pura de módulos de hardware del propio coche, ¿vale? Vamos a ver cosas que no te cuentan, vamos a ver cosas que no te cuentan. Así que no te lo pierdas, dentro, vídeo. ¿Crees que el hecho de tener un coche nuevo es seguro? ¿Sólo por el hecho de ser nuevo y actual? Bueno, pues vamos a ver cómo no. El punto de entrada del coche es la propia llave. Hay ataques que son de tipo de relay, en donde te pueden hacer llegar la señal de tu llave al coche hasta un kilómetro de distancia, si quieres. Hay ataques con keiko D. Un keiko D es un patrón asociado al corte de la propia llave, que va asociado al BIN de los vehículos, que incluso puedes llegar a conseguir en páginas web o aplicaciones, pero lo más grave es que, en muchos de los casos, el BIN se encuentra a la vista. Y luego también hay, incluso, emuladores de llave. Bueno, pues este dispositivo, así que lo veis pequeñito, lo que tienes que saber es que la batería te va a durar aproximadamente un año, de un año a dos, ¿vale? Apple dice que es un año. Y este dispositivo lleva una bocinita dentro, lleva una bocinita dentro que lo hace sonar. Entonces, te voy a enseñar cómo puedes quitar esa bocinita, puesto que, si alguien lleva un iPhone y no eres tú el que tienes asociado el AirTag, va a empezar a pitar y probablemente eso no es lo que quieras. Y esa persona, amante de lo ajeno, pueda descubrirlo y te lo pueda llevar, pueda encontrarlo y se lo pueda quedar, ¿vale? ¿Cómo funciona este dispositivo? Vale, este dispositivo tiene una batería. Cualquiera que tenga el Bluetooth encendido y pase al lado del coche, este dispositivo lo va a utilizar como pasarela para enviar el dato. Otra de las características que debéis de saber es que no tiene memoria, o sea, no puedes rastrear lo que es la localización en el tiempo, ¿vale? Solo guarda la última posición. En el caso de que no haya tenido conectividad a través de otro iPhone, te mandará la última ubicación conocida, ¿vale? Pero no podrás saber las anteriores, lo cual te ayudará a poder descubrir dónde está. Bueno, la principal razón de por qué incluir un dispositivo de estos en tu vehículo y más 100% eléctrico es porque, bueno, la primera de ellas, hoy estamos a 19 de diciembre, ¿vale? Son las 6 menos 10 de la tarde. Y hoy, justo hace unas horas, publicaba esto que os pongo por aquí, que es la suscripción de Kia Connect para abrir, cerrar el coche, localizar el vehículo, ¿vale? O sea, puede ser que si no pagas esa suscripción, pues no puedas localizar tu vehículo en la aplicación de Kia Connect y tengas que verte obligado a tener, digamos, que pagar esa suscripción. Ahí veis cómo, pues por 9,99 dólares, pues puedes tener acceso a esas funcionalidades. También la activación del clima remoto. No me gusta para nada entrar en ese tipo de modelos, puesto que considero que son servicios básicos que sí que se deberían de tener. No estamos hablando de servicios avanzados en donde pues puedas hablar de streaming de música, las otras updates, etc. Son servicios básicos de abrir y cerrar el coche. Entonces, me he llevado un cabreo importante hoy, ¿vale? Y por eso os lo publicaba. Aunque en realidad, si te roban el vehículo, de nada te va a servir, puesto que una vez que te han accedido al interior, van a ser capaces de reprogramar el software vía o de B2. Y una vez reprogramado, ya no lo vas a encontrar más a través de la app. El segundo motivo sería porque, bueno, ya sabéis, os voy a enseñar yo aquí que tengo un cable, un cable splitter. Bueno, pues realmente lo que te pueden hacer aquí al puerto de B2, ¿vale? No voy a entrar en cómo se hace. Lo que pueden hacer una vez que han accedido al interior del vehículo es arrancar el propio vehículo desde aquí, con unas órdenes y comandos desde el ODB2 y con un programita, ¿vale? Que van a poder llegar a hacer un bypass de la VCU y van a poder arrancar el vehículo. Algo que se podría solventar como una actualización de software. Ya veis que yo tengo ahí el pin para acceder a la parte de infoentretenimiento y mapas, pues el pin to drive o el pin para poder conducir el vehículo. Es decir, yo ahora mismo, habiendo arrancado el vehículo, imaginaros que lo he arrancado por el ODB2, yo puedo girar la rueda y llevarme el coche. Me da igual la pantalla de infoentretenimiento. Pues esto creo que es una función de seguridad que, al menos desde Hyundai Kia, deberían de proporcionar por seguridad. Para los nuevos que hayáis entrado en el canal, etcétera, yo aquí tengo el dispositivo ODB2 de diagnóstico, con el cual utilizo car scanner y alcanzo las métricas del coche, pero tengo aquí un GPS tracker que sí que me localiza y me guarda en el tiempo las posiciones del coche. Pero realmente este dispositivo, estando aquí, abajo, en el puerto de ODB2, es muy vulnerable porque si te acceden al coche, pues directamente te lo quitarían y ya está. Lo tiran a la basura y ya no tendría localización del mismo. Por eso, una de las ventajas de este AirTag es que lo puedes esconder. Os voy a decir, no os voy a decir dónde lo voy a esconder, pero os voy a decir sitios donde mejor lo podréis esconder en el coche. Y bueno, vamos a ello. Os voy a enseñar cómo abrirlo, cómo quitarle esa bocinita, para que precisamente en el coche no haga esos pitidos, por si además legalmente lo que no puedes es trackear a personas. Eso está muy mal, eso no hay que hacerlo. Pues vamos a quitarle la bocinita, os voy a enseñar cómo se hace y luego vamos a proceder a instalarlo. Bueno, para abrirlo solo tenemos que girar en contra de las alzas del reloj y ya lo tenemos abierto. Ahí aparece la pila 20-32. Abriamos la pila. Y necesitamos algo bastante finito, algo bastante filoso, para poder realizar la apertura. Vamos a abrir por aquí. Os comento que tiene tres gráficas, una ahí, otra ahí abajo. Y vamos a abrirlo. Ahí lo tenemos, bastante sencillo la verdad. Y ahí tenemos la bocinita. Fijaros cómo se saca muy fácilmente. Ya veis que es magnético. Lo que te puede pasar aquí es que se te puede quedar pegada la pila a la parte trasera de la tapita. Si no te ocurre eso, pues perfecto. Ahí la tenemos, fijaros. Es pequeñita, pero ya no sonará nunca más. Y luego la tapa, una vez, para cerrarla, tenemos que invocar justo en ese agujerito apretamos bien y lo tenemos. Volvemos a colocar la pila y cerramos. Esta vez en dirección de las agujas del reloj. Bueno, y ahora simplemente vamos a preparar cinta de doble cara. Vamos a cortar un poco de corte al tamaño del airtag. Vamos a cortar de las esquinitas, puesto que es un tamaño redondeado. Y listo para poder pegarlo. Bueno, pues vamos a probar que sigue funcionando perfectamente. Ahí ves que lo tengo conmigo. Vamos a dejarlo en el salpicadero, en la parte delantera. Y ahí veis cómo funciona perfectamente. Ahora sí, ya estamos listos para esconderlo. Un like que cerrado está aquí todo. Madre mía, madre mía. Venga, os voy a decir aquí dónde podría ser buena idea de esconder este airtag. Podría ser por aquí, justo debajo del puesto de conducción. Lo ideal es que pueda ser un sitio alto. Hay gente que lo esconde por aquí, o por el panel aquí. Pero hay un sitio donde, sin duda, en un coche eléctrico puede ser una muy buena opción. Que sería, pues, en el propio Frank o maletero delantero. Por ejemplo, aquí, por ahí detrás, es una muy buena opción. Bueno, pues, espero que te haya gustado este vídeo. Me des un super like, si así es. Lo compartas, para que así llegue a más gente. O el propio algoritmo de YouTube lo comparta. Eso me ayuda un montón. Y cualquier pregunta, abajo, en la cajita de comentarios. Si te lo pondrías tú o no, en un coche moderno, en un coche conectado. Si has llegado hasta aquí y no estás suscrito, es el momento de hacerlo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Agustín. ¡Súmate a lo eléctrico!